En las próximas horas se avisora que estaciones de gasolina en Puebla y Tlaxcala registren desabasto de combustible debido a una protesta sindical de trabajadores de Pemex. En la entidad poblana, el suministro de combustible desde la terminal de almacenamiento y despacho de Pemex, ubicada en el Parque Industrial Puebla 2000, es escaso. La operación de la terminal en Puebla está lenta, muy lenta, a niveles mínimos, pero no está paralizada por completo, a decir de ellos. Entonces, si trabajando al 100% hay problemas de abasto, imagínense cuando están a un mínimo, el problema, si no se resuelve de inmediato, puede complicarnos la vida. La presidenta de Gasolineros Unidos detalló que, ante la exigencia de los empleados de Pemex a mejores condiciones laborales, no están desarrollando su actividad al 100%. Pero el problema es muy grave y de no resolverse, minuto a minuto, estamos en riesgo de entrar en una severa crisis de falta de combustible. Hasta las 3 de la tarde de este martes, ninguna estación de gasolina en la capital reportaba desabasto. Sin embargo, en el Parque Industrial, más de 20 pipas cargadas de gasolina no podían ingresar para dejar el combustible y con ello repartirlo a las gasolineras. Estamos parados, esperando las descargas. O sea, ahorita tiene combustible. Sí, pues ahorita, mientras sí. ¿Qué es lo que les comentan? Pues que según comentaban que iba para largo, según unos 10 días a lo mejor, pero pues quién sabe. Daniel lleva ya varias horas en Puebla y aunque el combustible está seguro en la pipa, desea que el conflicto sindical se resuelva para retornar a Tula, Hidalgo. Pues sí, la verdad sí, ya para descargar porque perdemos tiempo y días y no nos resuelven o que nos retiran para otros lados de pérdida, para Navaca o Cuautla. Ante este panorama, la Agrupación de Gasolineros de Puebla y Tlaxcala envió una carta al director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa. Personal sindicalizado impide las operaciones normales de la terminal de Puebla, situación que ya afecta a nuestros socios con la franquicia de Pemex, es lo que se lee en el escrito. El abasto de combustible Pemex lo da en porciones mínimas. No tenemos existencia como para aguantar un día o dos sin abasto. Si ayer ya no abastecieron, hoy, en este momento, ya es un gran número de estaciones que están en una situación crítica de existencia. De no resolverse el conflicto en Pemex, comenzará el desabasto de gasolina, aunque también dependerá del almacenamiento de combustible en cada estación de Puebla y Tlaxcala. Con imágenes de Aurelio Martínez, para CET Noticias Anorales.